Tu voz es fuerza que cambia El latido de un corazón Tu voz sana y alivia Tu voz es milagro y acción Tu voz pide justicia Pide pan, ternura y amor Tu voz rompe fronteras Esa es nuestra voz Nuestra voz que cambia Nuestra voz latido Nuestra voz que inspira Nuestra voz sentido Nuestra voz es vida Nuestra voz es vida Nuestra voz es vida Y aquí estoy conversando con don Juan José Benítez Él se conoce por muchas cosas Es colega, es periodista, es escritor Pero tuvo digamos el acierto en el mundo literario De aportar la saga del caballo de Troya Que fue todo un acontecimiento realmente Por el efecto que tuvo en las personas Que quisieron leerlo, leer más Y él siguió con la saga Hasta el número 9, el libro número 9 de la saga Ahora viene a Costa Rica Porque está con un nuevo libro Y una nueva idea Dando vueltas a la cabeza Que es Estoy bien Se llama de Juan José Benítez Y yo les decía Que trata de hablar de resucitados O muertos que vinieron ¿Cómo es eso? No sabemos Y entre otras cosas dice Estoy bien es tan increíble como cierto Se trata de 160 casos Al sur de la razón Y es al sur de la razón Lo que pude leer porque no lo pude terminar anoche Quizá este libro sea mucho más de lo que parece Estoy bien debe ser leído Despacio Muy despacio El padre azul y su gente Se han sentado conmigo a la hora de escribirlo Aquí ya viene otro tema que vamos a hablar Si usted tiene miedo a la muerte Este es su libro Si no es así Con más razón Algún día seremos esféricos Al abrir Estoy bien Usted debería ver una luz El concepto vivo Necesita ser revisado Si ya con eso A usted no le llama la atención Si es joven Tiene que leerlo Si tiene más de 60 como yo Con más razón Y si no le tiene miedo a la muerte como yo Con muchísima más razón ¿Verdad? Tengo que terminarlo Y seguiremos hablando de este libro Pero ahora vamos a hablar Con el señor Juan José Benítez Buenos días Muy buenos días Muchas gracias Usted siempre es tan tranquilo No, lo que pasa es que estoy dormido Un español fijo Y con cambio de horario Está dormido Vamos a ver ¿Quién es Juan José Benítez? Ahora a esta altura Desde la vida Pues no tengo ni idea Supongo que soy un periodista Que está en el último En la prórroga del partido Y bueno Pues sigue trabajando Haciendo investigaciones Y aspira ya un poco A la tranquilidad Y a oír música Y a leer Y a tomarme mi gin toni Por la noche No más No más Eso es lo que quiere Pero todas estas investigaciones Llevan mucho tiempo Y mucha dedicación Sí, este libro Estoy bien Empecé a trabajarlo A investigarlo Prácticamente sin querer En 1968 Es decir Casi 45 46 años Y ya continué Todas las investigaciones Todo el tiempo En todo el mundo Porque me llamaron Mucho, mucho, mucho La atención Y hace como Dos años Tres Pues es como Como si alguien Te toca en el hombro Y te dice Eh Ya es el momento De publicarlo Entonces yo había reunido Como mil casos Pero claro Mil casos Daba un libro enorme Y dejé 170 Hice una Un juego Con el buen Dios Que es que Yo pensé 300 casos Que más o menos Me parecían interesantes Y los apunté En un papelito Cada uno Lo metí En un Un tarro de cristal Los agité Y la mano inocente Que en este caso Fue la mía Lo siento Fue sacando 170 casos Y fueron los que Aparecen ahí Y uno siempre Es escéptico Cuando abre un libro De estos Que se vende así Uno dice Voy a ver lo que me encuentro Pero lo que me parece Y yo soy lectora Empedernida Lo que me encuentro es Que te jala un caso Y te jala más el siguiente Y te siguen jalando Los casos Porque dice Primero nadie Lo puede haber inventado Pero luego Y eso es importante Es el resultado De una investigación Hay participantes Que terminan afirmando El cuento Que usted está haciendo Lo que usted está contando Sí, sí Yo he tenido Especial cuidado En interrogar A los testigos Por lo menos La metía a tiempo La metía en la nevera Y luego me iba a verlo A la persona Sin comentarle Nada de la carta Que yo la había guardado Y le preguntaba De nuevo O todo Es decir Yo me encuentro Con un millar De casos Son probablemente En cada familia Hay uno Un millar De casos Que tienen Una gran solidez ¿Por qué? Porque son Son temas Muy íntimos Que a la gente Le cuesta Sacarlos a la luz Salvo que esté Hablando con una persona Que le va a comprender Sí O para que no Lo tachen de loco Claro Porque imagínese usted Bueno en este caso Es distinto Porque hay una prueba física De lo que va a pasar Pero imagínese Una señora Que se había divorciado En América Aquí en América En América Estaba cosiendo Sola en su casa Se había vuelto a casar Y de repente Ve en un rincón Del salón Una nube Que va tomando Forma de persona Y esa persona Es su ex Que ya había muerto Hacía ya tiempo Y le dice No te asustes Estoy bien Estoy muy bien Vengo a decirte Que en el banco tal Número de cuenta Tal, 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 tal Hay un dinero Del que no sabéis nada Ni tus hijos Ni tú Nos veremos Estate tranquila Entonces la mujer Y desapareció La mujer Se quedó muy confusa Terminó llamando A los hijos Les explicó Lo que le había ocurrido Fueron al banco Hablaron con la persona Que llevaba esa cuenta De la que nadie sabía nada Y había 300.000 dólares Wow Entonces, claro Ya hay casos En los que hay una evidencia Física Y el caso De la señora Con el bebé Que llevó el doctor A atenderla El doctor El doctor estaba muerto El doctor Refresqueme la memoria La señora Que usted Iba Iba a conocer el caso Y le voy a dar El lugar Iba a conocer Iba a conocer el caso Y paró en el hospital Muy, muy interesantes Hay una señora Y luego paso al del hospital Sí, sí, sí La señora tiene un sueño Tal día como hoy Y ve a su madre muerta Ya hacía tiempo Que había fallecido Con una amiga También fallecida Por la calle Y entonces La madre No llega a reunirse Con la chica Sino que desaparece Al día siguiente Tiene el mismo sueño La misma calle La misma vecina Muerta La abuela No era la madre La abuela Que en este caso Sí se le acercan Y entonces La chica Le dice En el sueño Le dice Bueno ¿Por qué te marchaste ayer? ¿No? Quería saludarte Y tal Le dije Le dice Tenía que hablar Con alguien muy importante De algo Que te afecta Pero no se puede hacer nada Bueno Eso fue Ella despierta Como a las 7 de la mañana Y a las 2 de la tarde El hijo que tenía De 14 meses Falleció de repente A mí me dejó Muy, muy impactado Porque No puede ser Casualidad Que tengas dos sueños Donde En el segundo Te anuncian Algo muy importante Que lo que tiene que pasar Le dijo textualmente Tiene que pasar Y a las 5 horas Murió el hijo Bueno En el caso del hospital Hay una señora Una enfermera Una enfermera Que muere Él estaba Él estaba en la primera Y pulsa el ascensor Para subir 3 de la mañana Nadie Entonces Cuando se acerca El ascensor Ve que ya está activado Ya está Está llegando El ascensor Se abre las puertas Se abre las puertas Entra Y aparece en un rincón Una enfermera Muy alta Muy alta Rubia Tipo nórdico Que no le saluda Y que venía O de la planta Sótano 1 O de la planta Sótano 2 Aquí tiene su cafecito Muchas gracias Entonces bueno Se abre la tercera planta Sale la enfermera Y se va Y el hombre Llega a la última planta Compra su tabaco Y comenta Con los compañeros Fulanita Pues debe estar muy cansada Porque Ni siquiera me ha saludado Entonces los compañeros Le comentan Le dicen Fulanita No Eso es imposible Murió hace un año Si así es el libro Murió hace un año Y aquí estaba como Bueno Así es Dígame una cosa Primero vamos a hablar del libro Y después le voy a preguntar Si lo han tachado de loco O de insano mental Alguna vez Por hablar de estas cosas Me han tachado de todo De todo Eso no está mal Para mi escritor Bueno Yo ya A mi edad Ya no ¿Cuántos años tiene? 70 Ya no me importa Ok Dice El padre azul Y su gente Se han sentado conmigo A la hora de escribirlo Ya entramos en otro plano ¿De qué estamos hablando? Sí Ese texto tiene algunas claves Ok Bueno Yo Fui consciente Yo creo No soy católico No soy apostólico Y no soy romano Desde el año 2005 Que hice Me fui a un obispado Y dije Quiero renunciar Por coherencia Y lo hice ¿Coherencia con qué? Coherencia con mis propios principios ¿A raíz de qué? ¿Qué estaba pasando? Pues estaba pasando Que yo no estaba de acuerdo Con la actitud La forma de actuar De la iglesia católica No creía en lo que ellos estaban haciendo A raíz de los caballos de Troya Yo recibí una información En la que El mensaje de Jesús de Nazaret Era totalmente distinto No tenía nada que ver Con la estructura eclesiástica Ni con esa Ni con ninguna religión Entonces aquella grieta Se fue haciendo cada vez más grande Y llegó un momento En que dije Bueno, no tiene sentido Que si yo A mí no me gusta el Real Madrid Yo no tengo por qué ser socio del Real Madrid O del Barça Entonces me borro Me borro Y se terminó Y no pasa nada ¿Y qué piensa del Papa Francisco? Pues que es un valiente Metido en un nido de víboras Es decir Tiene todas las de perder ¿Usted siente que tiene todas las de perder? O sea Que no va a lograr mover nada más allá De tratar De intentar Y de decir Que lo quiere mover No creo Lamentablemente No creo Es decir Usted fíjese En el aspecto físico Del Papa Francisco Cuando lo nombraron Papa Tenía un aspecto muy saludable O aparentemente muy saludable Y hoy está Muy decaído Muy entristecido Las ojeras son bastante grandes Es cierto ¿Y eso qué significa? Que no duerme Probablemente no duerme tanto Pero lo más interesante O lo más importante O lo más grave Es que él se ha dado cuenta De dónde está Y el Vaticano No el resto de la Iglesia Porque hay gente maravillosa Que trabaja En África Y en América Y en Asia Dando la vida Yo no me refiero A esa gente Me refiero A la jerarquía A la curia Es un nido De víboras Y lo ha sido siempre No es solamente ahora Entonces No se puede luchar Contra Bueno Puedes acabar Con algunas víboras Pero no con todas Pero no con todas Decía que ¿De dónde? ¿De Real Madrid O de Barça? Yo del Barça No Primero soy de los Asuna De Pamplona Ok Y luego del Barça Bueno Aquí en Costa Rica Todos somos del Real Madrid Ahora porque juega Keylor Claro Bueno Pero eso es hace cuatro días Hace cuatro días somos Antes había cualquier cantidad De Barça Volvamos al tema Del Padre Azul Y su gente De que usted firma Y va y dice Yo me retiré De la Iglesia Católica Apostólica Y de todas las Iglesias Este libro Es un libro Para mí De una enorme trascendencia Porque inyecta Mucha esperanza Hay mucha gente Que le tiene miedo A la muerte Natural Y hay mucha gente Que le cuesta Superar la muerte De un ser querido Le cuesta mucho Entonces Este libro Está un poco Pensado Trabajado Para este tipo De personas Para que sea Un poco Una ayuda Un bastón En el que apoyarse Entonces Aunque yo no soy católico Yo soy Absolutamente creyente En el buen Dios En el Padre Azul Y yo antes De ponerme A escribir Este libro Todos los días Rezaba dos veces A mi manera Claro Y le pedía ayuda Luz Fuerzas Que me echara una mano Una manita Y bueno Pues yo por eso digo Que el Padre Azul Ha tenido La delicadeza Y la Deferencia De echarme una mano Sucedieron cosas Muy extrañas Al tiempo Digo la gente Del Padre Azul También Cuando yo digo la gente Me refiero a sus capitanes Sus generales Sus sargentos El alcance San Miguel Y toda esa gente Sí Toda la patrulla Esa ¿Cómo los percibió? Pues de repente Uno tiene una enorme duda Sobre alguna investigación O un caso Y ¡Bum! Por el lado izquierdo O por el lado derecho Aparece la solución De repente Pero usted Esa solución No la plantea al azar La plantea que hay Una ayuda espiritual Especial De lo más alto Sí No tengo más remedio Que pensar que es así Porque si no Mire Es que yo no creo En la casualidad Hace mucho tiempo Yo creo que hay Un orden maravilloso Establecido por alguien Superior Que no comprendemos Pero que está ahí Y que todo el mundo Está condenado A ser feliz No aquí Porque la felicidad Aquí Es imposible Sí, eso es lo que le iba a decir Y tan mal Que están las cosas por acá Sobre todo por allá Por Europa Porque aquí Bueno Gracias a Dios Menos mal Al fin América parece que está Sacando un poquito La cabeza Si lo comparamos Con Europa ¿No? Entonces Bueno pues Yo soy optimista A pesar de todo Es decir El mundo es un bebé Mire Si usted compara La edad del planeta Que son 4.600 millones de años Con la edad del ser humano Que no pasa de 3-4 millones de años Eso significa que tenemos Cuatro minutos de vida Cuatro Claro A un bebé de cuatro minutos de vida O de una hora Usted no le puede pedir demasiadas cosas Ni que hable inglés Ni que sepa de impuestos Ni que haga la declaración de la renta Hay que darle tiempo Y yo creo que esto es lo que pasa con el mundo Es decir Hay que darle tiempo Un poco de tiempo Hay que ir corrigiendo todo lo que se pueda Como hace usted Pero ahí hay que dar tiempo ¿Algún día seremos esféricos? Sí A mí los testigos de esta investigación Que me ha costado 45 años Es la investigación más larga Y sigo todavía con ella Me cuentan que Bueno Pues que la gente Que se le aparece Los amigos o familiares Le dicen que hay un primer paso Entre comillas Porque allí no hay tiempo En donde se necesita Una especie de reconversión Es decir Estamos tan amarrados a este mundo Tenemos tantos vicios y manías Que eso hay que corregirlo Pero después Se sigue una evolución Que termina Que acaba con la materia orgánica Es decir Allí hay un cuerpo Pero eso se acaba Y entonces Terminamos siendo unas bolas de luz Inteligentes Hombre A mí me gusta En fin A mí también Me gusta mucho Debo advertirle Me gusta mucho Pero además ¿Cree usted entonces Después de todas estas experiencias Que usted ha tenido Y muchísimas más Que las que aparecen en el libro Que hay que prepararse Para bien morir? Usted dice que Tenemos ese momento ¿Verdad? De transición Digamos Entre convertirnos en bolas de luz ¿Verdad? Y ver quién sabe más allá Ahora lo va a preguntar Pero que hay que prepararse Entonces para bien morir ¿Qué significaría un bien morir Y estar preparado? Yo creo que no hay que prepararse Para bien morir Porque bien morir Muere bien Todo el mundo Pero mucha gente Muy angustiada Lo que hay que hacer Es pensar Mucha gente no quiere irse Sí Hay que pensar ¿En el momento? No Antes Yo siempre he defendido Que de la misma manera Que ustedes son Un país ejemplar En dos cosas Primero No tienen ejército Y segundo Tienen una naturaleza Absolutamente maravillosa Solamente les hace competencia Venezuela Entonces Desde la guardería Desde el jardín de infancia La muerte tendría que ser Algo Una asignatura obligatoria Porque es lo único seguro Que hay Y en el instituto Y en la universidad La muerte tendría que estar presente Constantemente Para que quitar Para quitar el miedo La muerte es Yo la he experimentado Es un bello Dulcísimo sueño El instante ¿La he experimentado Porque tuvo un accidente O algún tema? Tuve un accidente En un quirófano Yo también Me cortaron las arterias Y bueno En cinco minutos Casi me voy Y entonces Yo experimenté Esa sensación De sueño Maravilloso Como cuando uno Se echa una siesta Feliz ¿No? Y entonces El intensivista Que estaba a mi izquierda No hacía más que darme Hablarme Hablarme Hasta que llegaron Los cirujanos Entonces La muerte Yo creo que tenemos Tiene tan mala prensa Es decir Se nos ha contado Tan mal Las iglesias Se han aprovechado De la situación Para meterle miedo Y culpas Y el pecado Y todo eso es falso Nadie puede ofender a Dios Es imposible Mire, yo pongo el ejemplo De la hormiga Usted va por el campo Y queriendo o sin querer Usted pisa un hormiguero Y allí se arma la revolución Cada hormiga sale por un lado Si de repente Una de esas hormigas Levanta la cabeza Y le dice Usted es una hija De la gran puta ¿Usted qué haría? Se quedaría maravillada No se enojaría con la hormiga Me maravillaría No se ofendería Y le preguntaría ¿Por qué me lo dice? Claro Pues es un poco Lo que nos pasa a nosotros Con Dios, ¿no? Es decir Es imposible Aunque queramos Ofenderle Y de acuerdo a lo que usted Ha investigado Y quiero hacer énfasis en eso De acuerdo a lo que usted ha investigado ¿Qué pasa con esas bolas de luz? ¿Seguimos siendo nosotros Y sabemos que somos Esa bola de luz ¿O qué es lo que somos después? Bueno Bola de luz O lo que sea ¿No? Energía Pero es luz Pero inteligente Es decir La inteligencia que tenemos ahora En mi caso Espero mejorar bastante Pues Permanece Es lo único que permanece Y la memoria Y la memoria Usted se lleva Una maletita Con sus recuerdos Y tiene que superar Las cosas que le hayan afectado En la vida Que lleva en esa maletita Una vez que usted Esté en el otro lado No se tiene que preocupar Por esas cosas Eso son Menudencias Es decir Usted se va a llevar Los recuerdos Por eso es tan importante Vivir Y experimentar Aquí estamos Para eso Para llevarnos Una maleta De recuerdos Para que nadie Luego en el otro lado Te digan Te voy a contar Lo que es la tierra No, no Si yo ya sé Lo que es la tierra Ahora Dice usted Que Digamos Que la gente Le da Hay mucha gente Todavía que le da miedo Morirse Pero hay mucha más Que en virtud De toda esta nueva filosofía De vida De que no Aunque diga de vida Que no Que morirse No es tan malo Como habíamos pensado Y muchas pasadas En cuento De que hay gente Que se ha ido Y ha regresado Por ejemplo Este es gente Que se fue Y que tuvo Pero que se ha ido Y ha regresado Y que entonces No es tan malo No hay infierno No es que te vas a ir A quemar No hay purgatorio Por el que andas dando vueltas A ver a donde te encontrás No No hay eso Esos son inventos Esos son inventos Pero cada vez más Se oye decir esto ¿Qué lo hace a usted Decir Me voy a meter En ese tema Y voy a comenzar A investigar ese tema Pues porque Probablemente Aclara muchas cosas Que no son ciertas Es decir La iglesia católica Se encontró Con un verdadero chollo Cuando inventó El infierno Que es la mayor calumnia Que se le ha podido levantar Al padre azul Porque si existiera Una cosa así Significaría Que lo del amor Es un cuento chino Entonces No existe Eso Eso fue inventado Para captar Voluntades Para meter miedo Si yo le amenazo A usted Con el infierno Porque no me es fiel Bueno Pues yo Tengo la posibilidad De tenerle a mi servicio Pero esto es Desde hace muchísimo tiempo Pero no existe Un lugar así Es decir Cuando uno muere Va a un lugar A otra dimensión Probablemente No lo sabemos Con seguridad Donde sigue desarrollándose Sin necesidad Primero de morir De nuevo Ya sabes Lo que es la muerte Y segundo Evolucionando En una aventura Asombrosa Donde no tienes No tienes problemas Como aquí No tienes enfermedades No tienes un cuerpo Como el que tenemos ahora Que envejece Una de las constantes Que aparece en las investigaciones Es que las personas muertas Que se presentan A fulanito O a menganito Son muy jóvenes Sí En plena forma Que también es interesante Y más altos Lo cual estimula mucho ¿Por qué azul? ¿Por qué Dios es el padre azul? Pues No conseguimos No supimos La chica La niña pakistaní Que daba esta versión Que es el único caso De experiencia cercana A la muerte Que incluye el libro Todo lo demás Son muertos Muertos Cuando le preguntan Porque estuvo Casi a punto de morir Cuando le preguntan Bueno ¿Y cómo era Dios? Porque la llevan Ante su presencia El padre La estaba reclamando El médico La estaba llamando Para que volviera Y entonces La bisabuela Y los abuelos Que estaban muertos Que estaban con ella Le dijeron Bueno Pero tendrás que preguntárselo A Dios Y entonces van Dice ella Van a ver a Dios Y la gente de acá Su padre De su madre Le decimos Y cómo era Dios Entonces no hubo manera De sacarla De la palabra azul Pero azul Tiene Un significado Muy especial Tanto en física Como en la cábala En física El efecto Doppler Significa que Las galaxias Se están alejando Y tienden Hacia el rojo Hacia el color rojo Se están alejando El azul Es lo contrario Es la proximidad Más absoluta Es decir El amor Más Asombroso Y en cábala igual Entonces tiene Su sentido Es una simbología Muy bonita Bien Dígame una cosa Usted se atreve A hablar cada vez Más claramente Y ahora al final De la vida Veo que lo está Haciendo Mucho más Hasta Con actitudes Importantes Como llegar a firmar En el espado Que dice que llegó a firmar Que ya usted no formaba Parte de ese club Usted ha criticado fuerte A la iglesia No y la iglesia Me ha criticado Y la iglesia Por eso Y la iglesia Lo ha criticado fuerte ¿Cuál es la crítica Que usted siente Más dura Que le han hecho Más negativa Más destructiva Y cuál es la crítica Positiva Que lo ha hecho A usted crecer Después de haber escrito Y investigado Sobre estos temas Pues yo creo que hay dos De diferente naturaleza A ver Los obispos Me llamaron Satanás En los púlpitos Monterrey Y dos ciudades españolas Y luego La segunda No sé Cómo llamarlo No es una crítica Es una venganza Me hicieron Una inspección De hacienda Muy fuerte A consecuencia De una Demanda Que yo puse Contra un Alguien Que me difamó Y entonces Bueno Pues digamos Que han sido Las dos situaciones Más duras Pero bueno Eso pasó Hace mucho tiempo Y yo ya No tengo Absolutamente Ningún miedo Vamos Cuando alguien Me pregunta algo Si yo lo sé Le digo Lo que pienso Sobre la iglesia Las religiones En general Yo siempre digo Que nadie tiene La verdad Y si alguien Dice que tiene La verdad Lo que hay que hacer Es salir corriendo Porque es el ser Más peligroso De la tierra Claro El concepto vivo Necesita ser revisado Sí Porque Cuando los testigos Te cuentan Que han visto A su padre A su madre A no sé quién A su familiar A su amigo Muertos Te explican Que están vivísimos Que resplandecen Que tienen luz propia Que son más jóvenes Que están absolutamente felices Entonces mi pregunta es ¿Quién está vivo? En realidad Ellos ¿Quién tiene mejor vida? ¿Quién tiene mejor vida? ¿Ellos o yo? Claro No, ellos Nosotros Estamos en un verdadero Peregrinaje De calvario absoluto En mayor o menor medida Vamos a ver A usted Le han criticado Vea lo que le han dicho Satanás Me dijeron Satanás ¿Y le dolió Cuando le dijeron Satanás? No, me eché a reír Se echó a reír Me eché a reír Porque Vamos a ver En los caballos de Troya En la información Que ha dado lugar A los caballos de Troya Se defiende La divinidad de Jesús Constantemente Las dos naturalezas La humana Y la divina Para mí Jesús de Nazaret Es un hombre Dios Entonces ¿Cómo Satanás Va a defender La divinidad De Jesús de Nazaret? No puede ser Aparte de que Al pobre diablo Le han echado Tantas culpas De tantas cosas Eso pienso Yo también Que bastante tienen Con lo que tienen Para ocuparse De nosotros Es otro invento humano De decir Bueno Esas son cosas Del diablo No Mire usted El diablo Que no es uno Que son muchos Porque hubo una rebelión De 40 planetas Aproximadamente Que no es nada Para una rebelión Entonces es como Si ustedes tuvieran ejército Que afortunadamente Repito No lo tienen Pues hay un motín Y hay un golpe de estado Que lo hacen cuatro Y el de la guitarra Entonces eso No va a ninguna parte Esto es lo que le pasó A Luzbel Que en realidad Tampoco se reveló Sino que preguntó Es decir Es que nos lo han explicado Todo mal Por eso hay que filtrar siempre Cada ser humano Tiene que pensar Siempre No te fíes nunca De nada De lo que veas En la televisión Incluso de lo que estoy diciendo yo Filtra Ahora Cuando usted escribe Comienza a escribir Y sigue escribiendo la saga Para irnos al caballo de Troya Y sigue escribiendo la saga Comienza a meterse en campos Y en lugares Y no sé En las que ya uno no sabe Cuál es la tierra Si hay mundos afuera de la tierra Que Dios Usted se comienza a meter Con todo esto Y la gente comienza a asombrarse Y a seguirlo más O menos Más Ok Entonces ¿Qué pasó ahí? Bueno Usted habla de investigar No lo sé Yo investigo Dice él Yo no invento No No es que yo digo Mira pensé en esto Y lo voy a hacer No Yo pensé en algo Y voy a investigar A ver si pensé apropiado o no No Mire Amélia La información La información me llega a mí A partir de una entrevista Que yo tengo con Jacobo Zabludowski En México A raíz de un libro Sobre la Sábana Santa de Turín Que se me ha enviado Entonces yo hablé con tanto entusiasmo De Jesús de Nazaret Que alguien que me estaba viendo Me llamó por teléfono Era un oficial De las Fuerzas Aéreas Norteamericanas Que estaba retirado de México Y Bueno Quiso hablar conmigo Yo hablé con él varias veces Y me pasó una información asombrosa Que es la que ha dado lugar A los caballos de Troya Entonces yo ahí Primero Primero Recuerden a la gente Ahora hay mucha gente Que lo leyó Pero hay mucha gente joven Que le puede estar interesando el tema Aquí yo Usted me ve viendo el teléfono No es que Mala educación Yo ya le conté a la gente Que está usted aquí Y aquí te estoy recibiendo Los comentarios Y los likes Yo no entiendo Está tranquilo Mucho más tranquilo Que yo Que entiendo Que lo ocupo Para trabajar Yo no entiendo Nada de eso Pero en fin Usted habla Del primero De este Del manto Sí, es el arranque Ok, es el arranque Y qué es Así en una frase Qué es La vida de Jesús Contada por dos pilotos Norteamericanos Que tienen la oportunidad En un ensayo Militar De vivir Convivir con él Toda su vida pública Y la cuentan Minuto a minuto Con enorme detalle ¿Cómo investigó Para ese libro? Lo que hice Fue contrastar Por ejemplo Todos los datos técnicos O muchos datos técnicos Que aparecen en el libro Que son muy largos Muy prolijos Y a veces incluso Muy aburridos Yo lo contrasté Me fui a ver A los científicos Que conocían Los venenos De las serpientes Que había En Galilea En aquella época Y dije Bueno, ¿cuáles son? Pues son fulanita Y menganita Etcétera ¿No? Hasta ahí pude hacer Es decir Investigué Todo lo que pude Y verifiqué Que era cierto Que no había errores Incluso hay Más de 30 inventos Que no han salido Todavía a la luz Y se atrevió A decir que Como corolario Del libro A contar la historia Es decir Desde el principio Hasta el final Al final no ha salido Todavía Falta Falta uno O dos libros Pero conté ¿Qué va a escribir? Ya están Ya están Sí Entonces Y no nos va a adelantar En qué termina ¿Cómo? No nos va a adelantar En qué termina Esa saga pequeña No No, porque es tan hermosa Sí Que yo le haría Un mal servicio Lo que sí El diario de Liceo Que es el que continúa La operación Caballo de Troya Que saldrá en Yo creo que Un par de años O tres Lo que hace Es contar el resto De la vida pública Que es preciosa Es muy distinta A la que nos han contado Siempre la tradición Y las iglesias Con una coherencia Y una belleza Asombrosas Ahora Usted dice Que de ahí Parte el tema De iniciar Con la saga El caballo de Troya Sí Bueno Yo arranqué ¿Dónde está el clic ahí? Yo arranqué Con el Con el primero Es que son Muchos folios Mucha información Entonces claro A la hora de editar eso Hay que hacerlo De una manera Lógica y ordenada Entonces yo presenté El primer libro El caballo de Troya 1 Al editor José Manuel Lara De Barcelona Planeta Y entonces me dijo Vio el manuscrito Enorme Dice No tienes que quitar 400 páginas Y algo en mi interior Y algo en mi interior Me dijo No Ni una coma Entonces textualmente Él lo suele contar Como anécdota Textualmente me dijo No Vamos a morir Es la ruina Y dije Y dije Bueno Pues a morir A morir Y nada de morir Nada de morir ¿Qué pasó con ese primero? Bueno el primero fue Un Una bomba De relojería Se difundió Bueno y se sigue difundiendo Han pasado 30 años Salió en marzo del 84 Y ya el otro día ¿Cuántos se han vendido? Según la editorial Que miente siempre Unos 7 millones de ejemplares ¿Del primero? De todos De todos Ok De todos Bueno y entonces así sigue Y sigue y sigue Al final ¿Qué es lo que usted quiso decir Con esa saga al mundo? Bueno yo no le quise decir nada Porque yo soy Claro algo le tiene que decir No yo soy el mensajero Que lleva el paquete Llama a la puerta Y le entrega el paquete a usted Ok Pero ¿Qué trae ese paquete entonces? El paquete trae Primero una imagen De Jesús de Nazaret Que no está en ninguna parte No es un fiscal No es un individuo Que está allá arriba En la oscuridad No es el verdugo De las inquisiciones No es No tiene nada que ver Es un ser humano De una enorme proximidad Pasó la mitad de su vida O más sonriendo A mí me da mucha rabia Cuando yo veo Al Cristo crucificado En los altares Porque yo Si yo tuviera A mi padre O mi amigo Que ha muerto mal En un accidente Yo no pondría Una foto del accidente En mi casa Exacto Pondría la foto Más bonita que tenga De mi padre O de mi De mi amigo ¿No? De quien sea O de mi Bueno Y luego El mensaje Es decir El mensaje Que él transmite A lo largo de las aventuras Que van corriendo Los dos pilotos americanos Con él En su época Que yo no sé Si eso es cierto En cuanto al viaje En el tiempo Pero mire Yo de los militares Norteamericanos Me lo creo ya todo Han podido hacer El viaje en el tiempo Por supuesto Mintieron en la luna Por supuesto Son los responsables Del ébola Por supuesto Son los responsables Del sida Y de la gripe aviar Y de muchas más cosas ¿Por qué? ¿Para qué? Para matar gente Hay unas cabezas Pensantes En la cúpula militar Quien va a consumir Todo lo que ellos Pretenden Que el mundo Siga creando Pero les interesa Porque los odian Odian a los negros Odian a los gays Odian a mucha gente Y sobre todo A los latinos Latinos Y hay un negocio Terrible de armas Exacto Y eso Y eso les interesa mucho Es decir Ellos ya están planificando Las guerras De dentro de 20 años Bueno Entonces el mensaje De Jesús Que aparece en el libro También es lo que A mucha gente Le ha cambiado 180 grados La perspectiva de la vida Porque no es Lo que te dicen Las religiones Nada Nada que ver Con las religiones Las religiones Son un invento Del ser humano Del siglo I Cuando Pedro Y sus muchachos Muere Jesús Se reúnen Y dicen Bueno ¿Qué hacemos? Porque eso está creciendo mucho Nos vamos a convertir En una multinacional En nada Y entonces Deciden Que no es bueno No es válido No vende El mensaje de Jesús Que decía Todos los seres humanos Son iguales Mujeres y hombres Esclavos y libertos Ricos y pobres Eso no interesaba A los judíos Bueno No les interesa Todavía Y a la iglesia Tampoco Y entonces Decidieron centrar La religión católica Lo que luego Fue la religión católica En la figura De Jesús de Nazaret Y en su resurrección Pero que no tiene nada Que ver con su mensaje El mensaje era muy sencillo Dios El Padre Azul No es lo que ustedes dicen No castiga Nadie juzga después Ahora Vamos a ver Algún padre Algún obispo Algún papa ¿Lo ha llamado Para conversar con ustedes Sobre esto? Nunca Obispo sí Algún obispo sí Papa no Entre otras cosas Porque yo no le podría Llamar santidad Ni a Francisco Bueno vea que Yo le digo Francisco El papa ese es tan cercano Que uno lo ve cercano O sea No le dice su santidad Me cae muy bien No Yo lo decía Lo de santidad Porque es absurdo Llamar santo a nadie Yo creo que hasta Francisco Lo cree Santo es perfecto Y aquí Es imposible Vamos a ver Hablando de perfección Ha escrito Y ha escrito Y ha escrito Pero no es que ha escrito Porque se siente Y comienza a escribir Ha investigado Y ha investigado Y ha ido A ver Si es cierto Lo que los papeles le dicen O lo que le dicen Lo ha ido a comprobar ¿Verdad? Que la comprobación Es fundamental en todo esto ¿A qué hora se escribe? ¿Cuánto escribe? ¿Cómo escribe? ¿Desde cuándo comenzó a escribir? ¿Qué pasa con usted En ese sentido? Yo empecé En el año 66 Usted no había nacido Claro Nací en 51 Tengo 62 primaveras Voy a cumplir 63 Por poco Por poco Entonces yo empecé Periodismo Contra mi voluntad ¿Por qué? Porque yo quería ser Miguel Ángel No me diga Pero Como yo que quería ser pianista Pero en fin Sí, ya me enteré Que estaba ocupado el puesto Y no Y no pude ¿Qué tal suerte? Mi familia era muy humilde Mi padre era militar Y no No teníamos recursos Para poder ir A la Academia de Bellas Artes Entonces me Entré en el periodismo Empecé 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 Estuve en 3 4 periódicos Hice de todo Absolutamente Hasta crítica de toros Deportes Sucesos Sí, todo Y fue un gran entrenamiento Yo ahora lo reconozco A prueba las corridas de toros Disculpe Me pilló un toro En San Fermín En Pamplona Y los aprueba usted Que maten a los toros A esta altura de la vida No le voy a decir a un español Esto a lo que yo Yo no sé si está bien o mal Matar un toro Pero lo que no me parece bien Tampoco Es que maten a las gambas Sí, tampoco A los camarones A los camarones Es que los pobres Los meten en agua hirviendo Bueno, perdone que lo distraje Me venía contando Que escribió Escribió de todo Escribí de todo Me entrené mucho Me hice un periodista Peligroso incluso ¿Por qué? Un tigre de bengala Pues porque mire Yo en mi coche En mi auto En el carro Llevaba disfraces De todas clases Para entrar En los hospitales En los centros oficiales A investigar A investigar Entonces llevaba Me vestía De enfermero De enfermero O de limpiezas El sol Y entraba Como Pedro Por mi casa Con la escoba Con la tal Y interrogaba A los Pues no sé En el hospital Por ejemplo Pues me acuerdo De una señora Que había Confundido Una barra de dinamita Con una vela Y la encendió Y le volaron las manos Y entonces Bueno pues Yo me enteré Y como no me dejaban entrar Porque no dejaban entrar Lógicamente a nadie A molestar a nadie A hacer fotos Etcétera Pero era mi obligación Y entonces yo me puse Mi bata de médico Mi gafeta aquí Con no sé qué Y entré para adentro Y qué descubrió Estuve con ella Me contó Qué es lo que había ocurrido Le hice fotos Y me fui Y al día siguiente El hospital Rabiaba Se subía por las lámparas Y decían también Aunque no había escrito Nada de esto Que eran Satanás En persona Pues casi Casi ¿Qué otra cosa descubrió Como periodista Que usted diga Qué satisfacción ¿Verdad? Porque yo creo que los periodistas Podemos ayudar a mejorar el mundo Sí El periodismo Por lo menos El que se hacía antes Ahora Parecen aeropuertos Las redacciones En mis tiempos Pues era humo Whisky Y máquinas de escribir Y café Y café Entonces Bueno Eso tampoco importa mucho ¿No? Pero Era un periodismo Vivías el periodismo En la calle Estabas todo el santo día Patrullando Y a ver Y qué hacer Y cómo pisarle A la competencia A la noticia Eran 15 minutos Que era un orgasmo Maravilloso Por la mañana Cuando llegabas Veías siempre Primero la competencia No se han enterado Y entonces Te frotabas las manos Y salías de nuevo A la calle A batallar Bueno Ese es el periodismo Que a mí me enseñaron Que me encantó Yo aprendí Mucho del ser humano De la calidad Del ser humano El 99% De la gente Es buena Y bueno Y me enseñaron Muchísimas cosas Todo el mundo Es superior al resto Siempre En todo Aunque sea El último La última persona De la ciudad Pobre Es superior a mí En algún sentido Y eso me lo enseñó El periodismo Luego me alejó Me alejó De la religión Como le decía antes Perdí Prácticamente La fe en todo No No me convencía Nada Y hasta que Porque por esa Por esa relación Con la realidad Digamos Eso fue lo que lo hizo Volverse tan escéptico Como para llegar A ese extremo Claro Si si Yo veía Que las cosas No eran como Como las predicaban Que había Muchísimos Curas Que vivían De otra manera Distinta A la que ellos Proclamaban En los púlpitos Que la iglesia Tenía un poder Extraordinario En fin Bueno Una serie de cosas Que todos conocen Y ya ahí Me enfríé Me enfríé Hasta que un día En un periódico El redactor jefe Me dice Mira Vete a cubrir Esta noticia Eran unos científicos Que se habían reunido En Londres Para estudiar El fenómeno De la imagen De la sábana Santa de Turín Que es una imagen Extraordinaria Y entonces Los científicos Que no eran Católicos Pensaron Que iban A descubrir El truco En 24 horas Pero se llevaron La gran sorpresa De que era Una imagen Tridimensional Que solamente Ocupaba Las fibras Iniciales Del lienzo En fin Una serie De detalles De descubrimientos Absolutamente Maravillosos Y yo recobré El interés Por el maestro No por la iglesia Por él Y soñé Despierto Dije Como me hubiera gustado Estar con él Y a ver Que hizo Que dijo Porque ya no me fío De esta gente De lo que me cuenta Y a los pocos años Fue cuando yo Escribí ese libro Le he enviado Fui a México Como le contaba Y me llamó Este señor Y me dio Una documentación Caballo de Troya Que es Para mí me cambió La vida Es decir Antes y después ¿Cómo era antes Y cómo fue después? Es cuando usted Dice Ahora me dedico Ya no al periodismo Sino a investigar Sí Yo antes Era un periodista Que pretendía Pues lo que pretende Todo el mundo Es decir Tener dinero Tener un coche Tener una casa Vivir lo mejor posible Y poco más Pero Después de leer La información De Caballo de Troya Después de ver Qué es lo que te cuentan Sobre Jesús de Nazaret Su mensaje Qué es lo que te espera Después de la muerte Etcétera Yo dije Bueno Todo eso no sirve para nada Hay que vivir Por supuesto Tienes que ganar dinero Para sustentar a tu familia Por supuesto Pero sin preocuparte demasiado Es decir Vivir al día Al momento Porque mañana te mueres Y entonces A partir de ahí Yo he tratado De darle más importancia A las pequeñas cosas A todas las pequeñas cosas Los grandes ideales Yo nunca he podido cumplirlos Ni creo que los pueda cumplir Ahora Cuando aparecen los ovnis Y los no identificados Lo que le causó también Mucha crítica De parte de la comunidad científica A usted Que se pusiera a hablar A investigar sobre el tema El fenómeno ovni Apareció en el 72 Unos años después De lo de Estoy bien Aparentemente También por casualidad Y repito Yo no creo ya En el azar Otro redactor jefe Me envió Con aquellos teletipos Antiguos que había Pues me dio una noticia Me dijo Ha aparecido un objeto Identificado En el pueblo tal Pues mira a ver Que es Y yo recuerdo Que agarré al fotógrafo Me fue para allá Y dije Que chuletas más ricas Me voy a comer En no sé dónde Aprovechando el viaje Pero no Cuando llegamos al pueblo Encontramos a unos agricultores Unos campesinos Muy asustados Me explicaron Todos Cómo habían visto Una nave enorme Como un balón de Rupi Encima de la escuela Muy bajita Iluminó todo el pueblo Y estuvo allí En silencio absoluto Durante un tiempo Entonces Claro Cuando ves Las reacciones De los vecinos Te das cuenta De que aquello No están inventando Aquello Aquello era real ¿Y estaban asustados O estaban tranquilos? Estaban muy asustados ¿Y usted? Yo sorprendido Porque Yo empecé a pensar A ver Helicóptero No porque dice Que no hacía ruido No y avión Tampoco Entonces no le encontré Una explicación Y a partir de ahí Yo me interesé Por el tema El único que se interesó En el periódico Por ese tema Y empecé a investigar E investigar Hasta hoy ¿Existen los ovnis? Los no identificados ¿Por qué no los vemos? ¿Con quién se comunican? ¿Qué pasa con los ovnis? Existe Es un fenómeno real Hay una información Extraordinaria Extraordinaria En Costa Rica Se han visto Muchas veces Y en todo el mundo ¿Por qué no se comunican? Probablemente Porque ellos son conscientes De que un contacto público Nos perjudicaría ¿Con ustedes se han comunicado? Yo los he visto cuatro veces Los ha visto Pero los ha visto Nada más Y los he fotografiado Y los ha fotografiado Nada más Entonces Pero bueno No importa Porque lo que ¿Y qué piensas De las críticas De la comunidad científica Ante esas afirmaciones suyas Y esas fotos? Al principio Me enfadaba muchísimo Y me peleaba ¿No? Porque yo les decía Bueno Pero si ustedes No se mueven de la silla Vayan ustedes al campo ¿Y cómo son los ovnis? ¿Todos iguales? ¿Uno más bonitos? ¿Uno flacos? ¿Uno altos? ¿Asustan? Son diferentes Son las naves son Es como si usted me preguntara ¿Cuántos tipos de aviones Hay en el mundo? Pues muchísimos Pues es igual Es decir Hay astronaves Que son grandes Redondas Pequeñas Largas Tipo columna No sé Triángulos Hay de todo Y los tripulantes ¿Y no lo asustaron? Sí, sí te asustan ¿Y los tripulantes? Te asustan más ¿Ah, sí? Sí, sí Normalmente Es muy difícil Aguantar el tirón Es decir Si uno tiene la fortuna Yo creo que es la fortuna De ver a la nave Y a los tripulantes O a los tripulantes Que hay de muchas clases Normalmente uno se asusta Claro Yo como colega Digo yo como periodista Entiendo que un periodista Que se ha hecho en la calle No le tenga miedo casi a nada Digo casi Todavía le dejo un pedacito ahí Casi a nada Y que lejos de De que me encontré algo Y me echo para atrás Lo pongo y me callo No, le dan ganas De ir a ver más Sobre el tema Así fue con usted Fue, quiso ir a ver más Y conocer más Después de haber visto aquello Sí Y ahora como colorario De su contacto No sé si lo sigue teniendo O no Con los ovnis ¿Qué piensa? Sigo investigando Pero no se ha vuelto A reunir O sea, a verlos No Cuando los vi ¿Cuándo los ve como es? ¿Que usted llega a algún lugar Y los veo Que le aparecen o qué? No, yo iba No, yo iba En la primera ocasión Yo estaba en Perú Muy potente Muy potente Que me habían hecho Y le enfoqué Al objeto Y entonces Se cortó la cola Y siguió Esas han sido Tres Luego la cuarta vez Pero eso le trajo a usted Un montón de críticas Y críticas Y críticas Sí, pero mire Yo hoy Eso es inevitable La gente que me critica Suele ser por dos cosas Una Porque no tiene suficiente información Que es la mayoría Y dos Porque son malnacidos ¿Qué es un malnacido? Necio Un necio Un necio Un necio Los necios son peor que los malos ¿Ah, sí? Sí Porque se reproducen Bueno, mire Habíamos hablado de que aquí Se escribe Cómo hace para escribir tanto Setenta años no son tantos Como para que tenga esto Y además Listo Ya fuera del horno Otro poco de libros Sí, ahí Una vez hice una lista Hace ya tiempo Y había como Ciento cuarenta proyectos Sí Que no voy a cumplir ¿Cuántos va a cumplir? No lo sé No tengo ni idea Pero voy a escribir un libro De los libros que no voy a escribir Por si le sirve a alguien Ok Las ideas Exacto Bueno, ¿a qué hora se escribe? ¿Cómo hace? Cuando no estoy viajando Me levanto a las siete Me pongo a escribir A las doce Lo dejo Paseo Hago ejercicio Normalmente en la playa Yo estoy muy enamorado de la mar Y después de comer Hago más ejercicio Y me pongo a estudiar A las seis Más o menos Hasta las nueve ¿Tienen familia? Ocho hijos ¿Ocho? Sí O sea, hasta eso tuvo tiempo Imagínate Ocho hijos Yo me casé En segundas nuncias Entonces son Cuatro son de mi De mi mujer Y cuatro son míos Óyame Y ocho hijos También demandan tiempo Es muy riguroso con su tiempo Es muy celoso de su tiempo Sí Sí, sí Cuando se le cuenta a sus hijos Que vio a los ovnis ¿Qué dicen? Bueno, me escuchan Al principio con más interés Y ahora no Ahora ya no Ya papá puede ver cualquier cosa Cualquier cosa No, yo le entiendo Porque mis hijos tienen ya El mayor tiene 42 años Como la mía Y los más pequeños No me acuerdo Pero deben andar por 30 O por 30 y algo Entonces, bueno Ellos suelen leer Se interesan Ya conocen las historias Y unos más que otros Si se sentara Bueno, digamos Si el Papa Francisco Para no decirle Francisco Porque lo quiero mucho Demasiado y lo admiro Si el Papa Francisco Lo invita a sentarse A conversar con él ¿Qué le diría? ¿Cuál sería su tema De conversación con él? No el de él El suyo ¿Qué le diría? Pues lamentablemente ¿No iría o sí iría? Sí, sí iría Sí, me encantaría Porque creo que es un hombre De buena voluntad Por todavía Bueno, eso fue lo que Jesús siempre dijo Sí, buena voluntad Yo creo que hablaríamos No creo que nos peleásemos No, tampoco No Pero yo le diría Mire usted Me parece que usted Está perdiendo el tiempo ¿Le diría? Sí Y si le pregunte ¿Pero dónde no lo voy a perder? Aquí es donde tengo que perderlo Para intentar hacer cosas ¿A dónde se lo imagina usted Si no es ahí? Como un hombre de buena voluntad Es que, verá Es un problema insalvable Es decir Yo no creo en la fundación De la iglesia Y lo digo con todo el respeto Yo no creo en la fundación De ninguna iglesia Por parte de Jesús Es decir En el pensamiento de Jesús No estaba crear ninguna iglesia En absoluto Eso fue un invento Posterior humano Porque la cosa crecía y crecía Y había que poner orden Y los seres humanos Somos partidarios De poner etiquetas Fronteras Y cuadricular las cosas Entonces, claro ¿Qué le digo yo a Francisco? Mire, es que Yo no creo que Jesús Fundara la iglesia Entonces ya casi No tenemos de qué hablar Ah, no, no creo Francisco es muy abierto ¿Ah, sí? Ah, sí lo creo De solo ver lo que está haciendo Lo que pasa es que La misma iglesia No le hace caso Que es muy diferente Sí, por eso le decía Yo oigo a Francisco Hablar algo Y me emociono Y me voy a tres púlpitos Diferentes A ver si alguien Está repicando Lo que dijo el Papa Jamás Entonces, ¿para qué El pobre Papa habla Si los otros curas No repican lo que él dice Cada domingo? ¿O no cree usted? Sí Yo, yo, mire Yo creo que Francisco No se come el turrón Este año ¿Que no? No ¿Que se muere o que lo matan? Que lo matan, seguro ¿Por qué? ¿Por qué hay esa idea En este momento En el mundo De que peligra la vida del Papa? ¿Por qué? Pues porque Cuando alguien de buena voluntad Quiere hacer algo La gente dice Ahorita lo van a matar Pues mire Porque el mundo Está hecho de esa manera Es decir La gente Piensa en En sí misma Piensa en En enriquecerse En la corrupción En el poder Y eso De eso no se salva Ninguna religión Entonces Si Francisco Intenta Corregir eso Que es lo que parece Pues ya sabemos Cuál es el final Pero vamos No hace falta ser profeta Ni adivino Juan Pablo I La gente también Todo el mundo sabe Que fue envenenado Es decir Las zapatillas Con los vómitos ¿Y cómo se sabe Que fue envenenado? A ver Las zapatillas Y las gafas De Juan Pablo I Estaban llenas de vómitos En el vómito Podían estar Los elementos O el elemento Que lo envenenó Y fueron Y fueron retiradas Inmediatamente No constan En ningún parte Policial Juan Pablo I Quería sanear La banca Vaticana Y no se lo permitieron Francisco Quiere sanear La banca Vaticana Entre otras cosas Y yo dudo Que las víboras Lo permitan Lo dudo Y le digo Y le repito No se va a comer El turrón De este año ¿Le han hablado De las esferas Aquí en Costa Rica En la península De Osa? Sí, yo las estuve Investigando ¿Y qué pasó Con esa investigación? Pues no supimos Nada No hemos llegado A ninguna conclusión Son maravillosas Las debería conocer Todo el mundo Las removieron Los malditos Norteamericanos Cuando llegaron A principios del 19 Y del 20 A Con la fruta Y con las compañías Aquellas Agrícolas Bananeras Y tal Las removieron De su sitio Y no es posible Estudiar Su ubicación Original Pero es De una Perfección Y de una belleza Asombrosa Dice que le pregunte Porque mientras que Nosotros estamos hablando Tanto en el Facebook Como en el Twitter La gente está escuchando Maravilloso Le encantó Qué dicha Dice Pregúntele por favor Qué piensa De los Anunnakis Los reptilianos En el subsuelo De la tierra Y como la raza Más antigua Bueno Es una teoría De las muchas Que hay sobre los Orígenes De los seres Extraterrestres O no humanos A mí me gusta más La palabra no humanos Yo recuerdo Que en el desierto En un desierto De Argelia En el Guadillerat Yo iba investigando Pinturas Y grabados Antiguos Y me encontré Con un grabado En piedra De dos metros De altura Era un señor Con cabeza De perro Bueno De ese tipo De cosas De híbridos Me he encontrado Muchas por el mundo En pinturas En grabados En leyendas La mitología egipcia Tiene dioses Que son Cabeza de halcón Cabeza de gato Etcétera Entonces yo me pregunté Dije ¿No será Que los antiguos Egipcios Por ejemplo Vieron de verdad A seres Que los consideraron Dioses Que tenían Cabeza de halcón Porque por ahí Por el mundo Hoy Investigando Uno se encuentra Seres tripulantes Que tienen Cabeza de perro Cabeza de rata Cabeza de águila Cabeza de reptil Por tanto No me cuesta Ningún trabajo Aceptar la posibilidad De que haya reptilianos Vamos a ver ¿Qué piensa usted Cuando la gente dice Que usted es un escritor De ciencia ficción Contrario a lo otro Que afirma Que usted es un investigador Y que habla de hechos Que han ocurrido Mire Hacer un libro Como estoy bien Durante 45 años Me parece O 46 Y que tiene una imaginación Muy rica Si yo tuviera La imaginación tan rica Como para hacer Los caballos de truya Yo sería un serio Candidato al premio Nobel De literatura Cosa que no me interesa Y no me lo han dado Ni me lo darán El premio que usted Ha recibido Lo ha recibido Bueno Entonces usted dice No es ciencia ficción Es imposible ¿Qué es entonces Como escritor? Investigación Un investigador Hasta ahora Pero escribe muy bien Y maneja muy bien El gancho Que decimos los periodistas O sea Lo lleva a uno Y lo mete a uno En lo que usted está diciendo Eso no es fácil Hablar de estas cosas Que habla usted Eso es fácil Mucho dinero Mucho dinero No lo oculto Para nada Porque además es verdad Pero me lo he gastado todo En nuevas investigaciones En ir a otros sitios Y ya bueno La verdad es que Debería parar un poco ¿No? Porque ya no puedo saltar tapias Como antes Hay una cosa Que me está diciendo Varias personas Tanto en el Twitter Como en el Facebook Y es que Que Quien no lo ha oído O gente que lo ha leído A usted Que se identifica con usted O que lo está oyendo A todo Dice Mira Tal cosa que dice Me pasó O tal cosa que dice Yo sé que es cierta Entonces hay una identificación De mucha gente No sé de cuánta Por la venta de libros Pareciera que de mucha Pero ¿Cuál cree que es ese punto En el que usted se encuentra Con la gente? Por ejemplo Cuando usted hablaba De la mamá Que estaba muerta Que vino Y que tal cosa Entonces yo pensaba Mira yo tuve un sueño En que yo estaba muy triste Y mami vino y me alzó Yo le decía No, no me alce No me alce Y ella me alzó Y me acurrucó Y resulta que coincidía Con bueno Eso puede ser psicológicamente Llamé a mi mamá O lo que sea Pero tiene que ver Con cosas que usted está diciendo Y así mucha gente Que me está Me está Me está mandando mensajes Es más Se los puedo mandar después Yo a usted Que alguien se los pase escritos Porque yo sí Tengo que ser aquí Muy tecnológica La gente se identifica Y dice Yo no sé Si será imaginación Si será ciencia ficción Pero sé que me identifico Con cosas que él escribe Y que está diciendo No, no es imaginación No es ciencia ficción Para hacer este libro El de estoy bien Yo he tenido que recorrer El mundo entero Buscando a las personas Que dicen Que tienen estas experiencias Porque además No es fácil que la cuenten Porque es algo íntimo Es algo personal Y se resisten a contarlo Finalmente ya Cuando ven que yo voy en serio Normalmente me lo cuentan Y curiosamente Te cuentan cosas muy parecidas Es decir En Estados Unidos Me cuentan cosas Que están ocurriendo O que han ocurrido En América del Sur O en África O en no sé dónde Entonces bueno Pues yo En fin Comprendo que coincida ¿No? Porque es que es real Vea comentarios ¿Dónde puedo conseguir el libro? Y aquí me acuerdo Que hoy en la librería internacional De Multiplaza Esa corrida va a estar A las 3 de la tarde Firmando libros Y en la feria del libro A las 6 de la tarde Dice ¿Dónde puedo conseguir el libro? Pregúntele sobre L.U. ¿Sobre? L.U. L.U. Escucharlo por horas Súper interesante Consultenle sobre Dan Brown Gracias Mire Dan Brown Es un señor Que ha escrito Un par de libros Basados Sobre todo el primero Que eso La gente no lo sabe En un libro Que salió En Inglaterra En 1978 El código da Vinci Está basado En las ideas Que esgrimen Estos dos periodistas Ingleses Lo que pasa Es que nadie sabe Que existe ese libro Se llama El enigma sagrado Entonces No tiene Ni pies ni cabeza Y ya me hubiera gustado A mí Vender los libros Que ha vendido Dan Brown El código da Vinci Sí Yo vi la película también Me gustó la película Más que el libro Pero lo que dice Dan Brown No tiene ni pies ni cabeza Es decir Jesús de Nazaret No tuvo Ningún amante María Magdalena No fue su esposa No tuvo ninguna Descendencia Simplemente fue Una teoría Que apuntaron Estos dos ingleses Y que bueno Pues no sé Luego este hombre Lo aprovechó Le sigo leyendo Solo para que se lleve Porque es bonito Cuando uno habla Que la gente lo escuche Ojalá pudieran hablar Todo el día Por favor pregúntele Que si cree en las sirenas Y que piensa Sobre esas investigaciones Sí señor Sí creo en las sirenas Y además Tengo algunos testigos Que aparentemente Por casualidad Me han hablado De las sirenas Que han visto ¿Sí? Uno de ellos Sí Uno de ellos En México En la costa del Pacífico Estábamos en un restaurante En una playa Y llegó un señor Tocando un violín Un viejito Para que le diéramos Unas monedas Y bueno Se sentó con nosotros Y estuvimos hablando Toda la tarde Entonces el señor Me contaba Cómo en esa zona Él iba a pescar Y todos los días Encima de una roca Había una sirena Con la mitad del cuerpo De mujer Y la mitad de pescado Y cantaba Entonces este señor Era absolutamente analfabeto Y eran bonitas Sí Él se quedaba Sentado en otra piedra El canto de las sirenas ¿Recuerda que se dice Que donde las sirenas Cantan No No cantaba Él no entendía Lo que decía Hasta que se zambullían En la mar Y se iba ¿Qué piensa de los Illuminati? Dice aquí Don Alonso No creo ni una palabra No creen ni una palabra ¿Qué piensa sobre los niños índigo? Bueno Hay que yo sepa Dos casos De los niños Verdes y azules Porque hay dos tipos Que aparecen en unas cuevas Nadie sabe de dónde diablos salen De dónde vienen Y al cabo de un tiempo Desaparecen o mueren Conozco dos casos Dígale que qué libro me recomienda Dice Oscar Rojas Artavia Qué libro me recomienda Para empezar a conocer su literatura Por favor Ay Dios mío Yo tengo 57 libros escritos Dígale uno Dígale uno Le voy a decir La Cenicienta Escribió un libro Que se llama La Cenicienta No, no Es La Cenicienta Pero Se lo voy a decir Pero no lo va a encontrar Porque está descatalogado Está descatalogado Así que Quedamos todos bien Se llama Cartas a un idiota Son unas cartas Que me dirijo a mí mismo Con acuse de recibo Bueno Lástima que se nos acabe el tiempo Pero dice Excelente entrevista ¿Qué dice el señor Benito Sobre la participación De la Virgen Madre de Jesucristo? La participación Sí, así si hubo virgen Supongo Que es lo que quiere decir Pues con todos mis respetos Insisto Porque sé que además Estoy en un país Mayoritariamente católico Católico Pero vea la gente Está fascinada con usted Yo con todos mis respetos Les digo Que no era necesaria La virginidad de María A mí lo que me importa Es la maternidad De María María se casó Estando Tuvo a Jesús Estando casada Con José Cosa que no dice la iglesia La iglesia habla De que estaban En los esponsales Que equivale Al noviazgo Pero no es cierto María Se casó con José Tuvieron relaciones sexuales Y Jesús nació De forma natural Como nacen todos los seres humanos Y por Dios Eso no tiene nada de malo Si siempre se ha dicho Que Jesús es un hombre Pero en el siglo IV Fíjese que me voy lejos Alguien Si hubieran A los dos metidos No, no En la Inquisición Ya estaríamos La policía aquí Listos para cortarnos La cabeza A usted y a mí Por lo que dice Que vivimos en esta etapa No, a mí también Porque comparto Muchas de las cosas Que dice Y tengo la mente abierta Eso es no conocer Las leyes judías De la época Si Jesús hubiera nacido De una mujer no casada Hubiera sido considerado Máncer Es decir, bastardo Y los bastardos Había una ley Oral Al principio Que les prohibía Hacer cualquier tipo De actividad No tenían derecho A heredar Ni a declarar En los juicios Ni a nada Es decir Si Jesús hubiera sido Máncer No hubiera podido hablar No le hubieran permitido hablar Mira, aquí me dicen Que hubo gente Esperando tres horas Ayer Para que usted firmara un libro Mira, por cierto Me lo van a firmar a mí Obviamente Pero que estuvo tres horas Esperando para firmar un libro Sí Ayer La gente Eso aquí en Costa Rica Le voy a decir Empezamos el coloquio A las seis Un diálogo Y a las siete O siete y cuarto Empezamos la firma Hasta las nueve Que era cuando cerraban el mall Pero en realidad Nos dejaron estar Hasta las diez y cuarto Oiga Dice doña Amelia Qué excelente compañía Por favor Suban la entrevista completa Con el señor Benítez A internet Lo vamos a subir Y vamos a repetir Esta entrevista Porque yo creo Que vale la pena Abrir mente señores Abrir mente Abrir mente Los que se asustan Pues se asustan Los que prefieren insultar Pues que insulten No importa Pero son casi Yo se la leí ahí Viendo a él Para ver a que no me brincaba ninguna Aquí está todo Mire, sí, 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 sí Qué bueno Qué suerte Porque yo creo Que vale la pena escucharlo Como él dice O sea, él dice Piense y repiense Todo lo que escuche No crea nada De primera mano Él mismo lo dijo Aquí cuando empezó Vamos a ver Señor Benítez Yo soy la primera Que me duele Terminar esta conversación Pero el tiempo es el tiempo Y ya terminó el programa Le han dicho Satanás Le han dicho loco Le han dicho que no Que no Todo menos bonito Todo menos bonito Pero después de oírlo usted a uno Ya uno no piensa Si es bonito o feo Le ve otra cosa Sí, ¿verdad? Eso es interesante Bueno Le han dicho a usted Cualquier cosa fea ¿Verdad? Digamos Pero también le han dicho Mucha gente que lo lee Que le gusta leerlo Y que le parece fascinante Las cosas que dice ¿Cómo quiere usted Que le digan? ¿Y cómo quiere que lo recuerde La gente? Porque cuando usted habla De millones que han leído Sus libros Usted está presente En millones de cabezas Mire, yo lo único que quiero Es que si a alguien le interesa Lo que yo he dicho o hecho Que lea mis libros Pero a mí no me importa Que no me recuerden En un mundo En el que todo el mundo Quiere ser gurú Y todo el mundo Quiere tener su secta Y todo el mundo Tiene que tener su grupo Diferente a lo que se está diciendo O sea, como las iglesias Han venido a la final A llenarnos de culpa A pedir perdón Y a creer en el infierno Sin pensar En que es un mundo de luz El que nos espera O sea, me explico Lo que intento decirle Perfectamente Entonces, en este momento Él no dice Crean en mí absolutamente Y hagan todo lo que yo digo Él dice Planteese y replanteese Lo que yo digo Por eso es que le pregunto Que a la final ¿Qué espera? Porque él no quiere hacer una iglesia No quiere un grupo Una secta atrás de él Quiere que compartan sus ideas Las lean Y las critiquen Constructivo, negativamente Pero que a la final Se les mueva el cerebro Digo yo Exacto Lo digo bien Exacto Perfecto No quiero más Que si les interesa Que abra la mente Que lean Y que juzguen ¿Y qué hacemos Ya para finalizar Para salvar el mundo? Nosotros los que Como yo Somos tan re románticos Que pretendemos hacer algo Lo que sea para ayudar No para salvarlo Pero sí para ayudarlo Yo creo que lo que usted Está haciendo, Amelia Es lo que hay que hacer Cada uno en su sitio Si uno tiene que barrer la calle Simplemente barrerla bien Feliz En paz Y si uno tiene que dirigir Un programa Pues hacerlo Lo mejor que se pueda Y usted que ha tenido Tanto respuesta positiva Aunque lo han criticado Muy duramente en la vida ¿Usted cree que la felicidad Es posible en este mundo? No Porque ya nos cuenta Que en la otro Vamos a ser felices Pero en este mundo No, mire La felicidad Es un invento norteamericano Que te lo pasan Por la televisión Constantemente O los medios de comunicación Vendiéndote Desde lavadoras A chocolate Y esa no es la felicidad La felicidad Es un estado Permanente Que nosotros No podemos soportar Porque no estamos Preparados orgánicamente Para soportar Ni más allá De dos minutos De felicidad Le pongo el ejemplo Del pajarito Y de la Campana de cristal Que trae un profesor De ciencias naturales A mi clase Cuando yo era un niño Y me dice Observen ustedes Al pajarito El pájaro estaba Dentro de la De la De la Cúpula de cristal Le inyecta oxígeno Y el pájaro Se vuelve loco De alegría Y revolotea Y mira el reloj Al profesor Y dice Lleva un minuto Si yo sigo Inyectándole oxígeno Morirá Eso es lo que quiero decir Es decir Que nosotros Podemos tener Momentos felices Muy felices Pero lo más importante Aquí es tener paz Que no tiene nada Que ver con la felicidad La felicidad Vendrá después Pero que es tener paz Porque mucha gente Maninterpreta también Lo que es tener paz ¿Puedo tener paz yo Conmigo misma Sin pensar en los demás? No Es que al tener paz Consigo misma Necesariamente Automáticamente Piensa en los demás Es una reacción matemática Eso es cierto Y no es más que así Es decir Y estar en paz Significa Hacer las cosas bien Usted me dice Que no sabe nada De esto Y por dice No sepa Porque le va a quitar Mucho tiempo Aquí yo estaba pasando Lo que dice en Facebook La gente Que vio que son miles ¿Verdad? Miles Así como usted lo oye No estoy mintiendo Y esto se llama Twitter O Twitter Lo le dicen los que Hablan en inglés Usted sabe que yo No he tocado nunca Una computadora Me parece fenomenal No sé cómo hace Para escribir a mano Pero yo también No, a máquina A máquina Con la maquinita Sí Bueno Pero dicen de todo ¿Qué dice que Amelia Se atrevió? Oiga Lo que viene implícito ahí Yo ya lo sabía Los demás medios ¿Que yo me iba a atrever? Sí ¿Hablar de usted? Claro Los demás medios Perdieron la oportunidad De profundizar con él Espero con ansias Dice este señor Los diarios de Liceo Excelente entrevista Esta chiquita está retuiteando Excelente entrevista Los caballos de Troya Me abrieron los ojos Al verdadero Jesús de Nazaret Dice ¿Jesús era realmente judío O era árabe? El sol Hablaba arameo El hebreo Lo aprendió luego Jesús era judío Nació en el territorio judío Nació en Belén Y sabía No era analfabeto Sabía perfectamente leer Las escrituras En hebreo clásico Hebreo religioso Su idioma natal Era el arameo galalaico Y probablemente Sabía algo O bastante De griego Y de árabe Yo digo que a cada idea Le llega su tiempo Yo creo que las ideas suyas Le llegó el tiempo Mire que aquí hay mucha gente Que dice Increíble Amelia Me encanta su invitado Piensa como yo No veo que aquí lo dice No, si somos muchos Dice Pregúntele ¿Qué conserva físico De Jason Que trajo del salo? Yo di mi palabra De no revelarlo Y soy Como periodista Es sagrado Para nosotros Es sagrado Correcto Invitado de lujo Por favor Repetir donde firma En la librería Internacional En Multiplazan Curridabata A las 3 de la tarde Vamos a ver Que si pueden hacer preguntas Dios guarde Vea Solo las hice yo Y ya ganamos todo el tiempo Tendría que estar todo el día Aquí con él Para que usted lo hiciera Si se puede comprar Sus libros en internet No tengo ni idea Pero supongo que sí Cosita Preguntar a la gente Que vino con él Que me diga Mejor ni se metan eso Pero que los que se meten Me parece que sí Creo que sí He oído Ya les cuento Dice Pensé que los necios Eran mal nacidos Pero en realidad No porque se reproducen Claro Bueno Vamos a ver Se nos acabó el tiempo Definitivamente Gracias por estar aquí Ha sido un placer Y por sacar tanto tiempo Para conversar con la gente Ha sido un placer Y espero haber sido La mejor intermediaria Para transmitir las inquietudes Que surgían de ustedes Amigos y amigas Y no se lo digo Por adularla Le digo que se agradece mucho Este tipo de entrevistas Sí Sí Yo también se le agradezco a usted Porque también me gusta Que pudimos profundizar Y hablar Muchísimas cosas Se pueden hablar con usted Además como lo hizo Yo prefiero verlo Dormido Dormido Yo prefiero verlo Como un periodista Investigador Ansioso Con tanta investigación Y tantas ideas que tiene De poder compartir con ustedes Hechos Como él dice Y redice Yo investigo Y en base Claro Algo le tienen que poner De salsita No, no mucha Al hecho frío Escribe muy bien Soy mal cocinero No, no Se lo digo yo Él escribe bien Te engancha Y quieres leer Lo que está diciendo Y te lo escribe Claro y bien Eso es salsita Sí, querida prima Muchísimas gracias Por haber estado aquí Nosotros nos vamos Tenemos muchos comerciales Que pasar con ustedes Los vamos a pasar Pero de verdad De todo corazón Gracias a toda la gente Que ha sido muchísima Que ha participado Y gracias a este señor Tan especial Que se sentó Casi una hora Con nosotros Para que ustedes Los que les gusta oírlo Puedan saber más de él Y los que no les gustan Abran la mente Ojalá que tengan Una revolución mental Me encantaría Y después me cuentan El resultado Una pausa Ya venimos Tiene